Tiago Messi olvidó cuántos balones de oro tiene su papá. Sí, esto no es una broma, pero es realmente muy divertido. Te lo contamos. Un fragmento de una dulce charla entre Leo Messi y su hijo Tiago se ha publicado en internet. Después de que el delantero de 34 años ganara su séptimo balón de oro, el video probablemente fue filmado en la casa de Leo durante su entrevista para ganar el balón de oro. Puedes ver cómo se pone sobre la mesa el séptimo premio de los premios de Messi. Aquí está su divertida conversación. ¿Por qué hay siete? ¿No tenías seis? Preguntó Tiago. Ahora tengo siete, respondió papá. ¿Ganaste otro hoy? Solo hubo seis balones de oro en casa. ¿Cuándo ganaste? Hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Por qué? No sé. Si ganaste hoy, ahora tienes ocho. No, mira, hay siete, dijo Messi con una amplia sonrisa. De hecho, un video muy divertido. Haz clic en el botón me gusta si este diálogo te hace reír. Definitivamente aprobaríamos este video. ¿Cómo reaccionaron los fans a este video? Vamos a ver. Como siempre, hay un lado claro y un lado oscuro. Es curioso cómo Tiago dijo que solo hay seis en la casa. Como que seis balones de oro es un número normal. Escribió uno de los fans de Messi. Este video es pura curiosidad, ternura y humildad. De hecho, una familia real del fútbol escribe otro fanático de Leo y su familia. Estos niños no saben lo afortunados que son de tener una leyenda como padre. Considera otro de los fanáticos personales de Leo. Leo conseguirá el octavo balón de oro, bromea un fan más del argentino. Tiago le dio a su papá otro impulso de motivación. No puedo esperar al octavo balón de oro. Así reaccionan los aficionados que honran al talento de Leo Messi y le desean lo mejor. ¿Y qué dicen los que lo odian? Ahora lo descubrirás todo. Sus comentarios son sarcásticos y hasta cierto punto incluso predecibles. Incluso el propio Messi no sabe por qué ganó el balón de oro. Es el comentario más popular de los fanáticos de fútbol que no están de acuerdo con la victoria de Lionel. El mundo del fútbol tiene las mismas dudas que tu hijo Lionel, dice otro fanático. Incluso Tiago se sorprende de que Messi haya recibido el balón de oro. El hijo de Lionel ha demostrado saber más de fútbol que los periodistas que votaron por Messi. Escribe otro aficionado. Es cierto, ni siquiera el propio Messi sabe por qué ganó este premio. El balón de oro es una broma. Otro que odia a Lionel duda de la credibilidad del galardón. Tiago Messi es más un madridista que Tomás Roncero. ¡Vamos! Bromeó otro aficionado al fútbol. Bueno, todos tienen sus propias verdades y motivos. Y esto es absolutamente comprensible. Aquí no hay una verdad única. Alguien estaba apoyando a cierto jugador. Alguien simplemente estaba en contra de Messi. La moraleja de este video es simple. Disfrutemos la humildad de Lionel Messi. Me encanta la personalidad de Messi. Él siempre está callado mientras los demás se matan mucho unos a otros. Parece que solo le importa su vida y su familia. Escribió a uno de los fanáticos en base a las discusiones en Twitter. Y no podemos estar en desacuerdo con esto. La personalidad de Messi es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Es un buen ganador y un perdedor. La propia reacción del gran argentino ante la victoria merece las palabras más halagadoras. ¿7 balones de oro? Nunca dije que era el mejor de la historia. Ni siquiera intenté empujar esa percepción yo mismo. Para mí, ser considerado por otros como uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que nunca me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa. No cambia nada si me consideran el mejor o no. Y nunca quise serlo. Nunca me gustó mucho ser un modelo a seguir o dar consejos. Luché por mis propios sueños. Al principio era ser jugador profesional. Luego luché por superarme y alcanzar nuevos objetivos cada año. En esos momentos hay un poco de suerte. Creo que Dios eligió todo lo que se me ha dado. Dijo Lionel Messi en una entrevista con France Football tras la victoria. Estoy contento con todo lo que ha estado sucediendo. Continúo el 7 veces ganador del Balón de Oro. Pero tengo que admitir que a veces me gustaría poder pasar desapercibido y disfrutar del tiempo de familia sin que me reconozcan. Pero no me quejo, ya que siempre es agradable recibir un cumpido o una sonrisa o que me pidan una foto. Estoy acostumbrado a eso y se ha vuelto normal para mí. Soy una persona diferente cuando estoy cerca de aquellos en quienes confío, como mis amigos y mi familia. Con otros tal vez soy un poco tímido. Con la gente que conozco soy normal y de buen humor y trato de disfrutar cada momento. Al mismo tiempo, Cristiano Ronaldo le gustan las publicaciones sobre el inmerecido Balón de Oro a Leo Messi. El propio argentino habla de manera halagadora del portugués. Al ser preguntado por Cristiano Ronaldo y la tarea de marcar más goles que ser de 7, Messi rechazó la idea de que su principal motivación era derrotar al portugués, aunque admitió que se ayudaron mutuamente. Siempre quise mejorarme a mí mismo, no mirar lo que estaban haciendo los demás, dijo. Hubo competencia con Cristiano Ronaldo porque estuvimos en la misma liga durante varios años. Eso fue genial y nos ayudó a crecer en nuestras carreras, pero sin mirarnos directamente el uno al otro. Solo quería hacer lo mejor que pudiera ser. Aunque Messi sigue siendo tan competitivo como siempre, se ha suavizado con los años. Soy diferente ahora, desde que tuve hijos, dijo. Eso me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Antes de ello, solía pasar mucho tiempo alejándome de la gente y sin querer hablar con nadie cuando había perdido. Cuando era joven, crecí odiando la derrota y quería ganar todo el tiempo. Todavía quiero ganar todos los partidos. ¿Leo es perfecto? De ninguna manera. También se enoja con sus compañeros y puede gritarle. Sí, a veces me enojo, pero no voy a contar lo que está pasando en el vestuario. Debería quedarse allí. Sí, esta relación con el equipo es la razón de la fortaleza del equipo y el hecho de que podamos enojarnos y hablar entre nosotros es lo que nos permite mejorar. Puede pasar mi amigo a otros jugadores. Cuando el grupo está unido y tenemos un objetivo, no importa. Al contrario, nos ayuda a avanzar, admitió Lionel en una entrevista con FranFootball. A muchos futbolistas les encantan los coches elegantes, las fiestas y los eventos sociales. Pero prefieres quedarte en casa, pasar tiempo con tu familia y visitar siempre los mismos lugares. ¿Qué se siente ser un futbolista raro? Preguntó Pascal Farré, editor en jefe de FranFootball. Leo responde. Creo que hay jugadores que se parecen un poco a mí. Me gusta pasar tiempo en casa, trato de que mi casa sea un lugar agradable para mi familia y para mí, así como para los amigos que vienen. Esto es lo que me hace feliz y me hace sentir bien. Siempre me ha gustado la rutina y el orden tanto en mi vida personal como profesional. Esto es lo que me atrajo desde la primera infancia y creo que me ayudó a lograr todo lo que tengo hasta la fecha. Vengo de una familia de clase trabajadora. Mi padre trabajaba todo el día y vivíamos en un barrio humilde, pero no nos faltó nada, gracias a Dios. Mis padres nos inculcaron el respeto, sobre todo por los demás, el trabajo y la humildad. Crecí con estos valores. Cuando llegué a Barcelona a los 13 años, encontré estos valores en la masía. Lionel considera a su esposa Antonella como una de las claves del éxito. Por supuesto, ella es muy importante en mi vida, no solo porque es la madre de mis hijos, sino también porque me acompañó casi desde el comienzo de mi carrera. Ella me conoce de memoria y sabe comportarse conmigo, dijo Lionel. Tu amigo Javier Mascherano dijo una vez, no puedo ser Lionel Messi, no puedo soportarlo. Necesitas ser alguien especial para eso. ¿Es difícil ser Messi todos los días? Esta fue la pregunta clave de Pascal Farré. Leo respondió con modestia, soy Lionel Messi desde hace 34 años. Así que estoy empezando a acostumbrarme. Estoy contento con todo lo que tuve que pasar. Eso es lo que es. Leo Messi, un rosarino humilde, que no se considera el mejor de la historia a pesar del récord de balones de oro. Nos parece que un tipo así merece nuestro respeto. Bueno, esto fue Otro Fútbol, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Que disfruten todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!